¡Hola chicas y chicos! Espero que estén súper bien, pues hoy estoy intentando grabar un poquito diferente, no sé si notan alguna diferencia, pero si la notan díganme si les gusta o si no les gusta. Bueno, lo que les traigo hoy es el video con los regalos de cumpleaños que me han dado, y antes que nada quiero darle las gracias a todas las personas que se acordaron de mí, o aunque sea que Facebook les haya recordado, pero que me felicitaron, que se dieron un momento, que se tomaron un momento de su tiempo para dejarme una felicitación y todo eso, a quienes fueron a la reunión, porque ahorita apenas ha sido la primera reunión, aunque cuando ustedes lo vean ya va a haber pasado también la segunda, pero bueno, sí, muchas gracias a todas las personas que se vieron conmigo, que me dejaron felicitaciones en Facebook, que me regalaron algún detalle y todo eso. Voy a comenzar con lo primero que me regalaron y fue de mi mamá, y es esta película que es El fantasma de la ópera, ella fue la primera en darme mi regalo, me lo adelantó desde hace bastante tiempo, la verdad es que no he tenido oportunidad de verla completa, porque siento que es esas películas que tienes que ver así completita, de principio a fin, y no perderte nada para disfrutarla realmente y entenderla bien, así que bueno, es esta, solo que como han visto he andado súper ocupada y no he tenido tiempo, pero bueno, muchas gracias a mi mami, aunque sé que no va a ver el video, si algún día lo ve, gracias. Lo siguiente que tengo por aquí es algo que me acaban de regalar ahorita, y es esto, que son unos ricos chocolates de Baileys, a mi me encantan estos chocolates, y este regalo fue de mis tíos y de mi primita, así que saludos también a ellos, y pues son así, ya los abrí, aquí están los chocolates, huelen riquísimo, y me encantan estos, la verdad, aparte de que la caja así de corazón está súper bonita, y ya no la puedo cerrar, ah, pues está muy bonita, es muy posible que la use para alguna cosa, porque realmente me gustó mucho. Lo siguiente que tengo por aquí a la mano es este regalo, que sí, lo tengo en su bolsita y todo, y este me lo dio Karen, y les voy a enseñar, viene esta hermosa vaquita, que es Enriqueta Cuarta, quienes siguen mis videos desde hace mucho, sabrán que tengo ya tres vaquitas de peluche, bueno, sí, así, y todas se llaman Enriqueta, la primera es un monedero, la segunda es una pequeñita que tiene imanes en sus patitas, y la tengo así agarrada en el tubo de mi ropa, la tercera es una almohada como de microesferas que me regaló Gaby, y esta es la cuarta, y está hermosa, a mí me encantó, la vi fácil de, ah, y luego la aprietas y hace muh. Entonces me encantó, no sé, está genial, así que gracias a Karen también, y me regaló otras cosas. También esto, que está súper genial, no la he abierto porque quería enseñárselas, y es una mascarilla, es de Misha, aquí se ve, ella es la que me hizo conocer esa tienda, así que ella es culpable de lo que en un futuro me compré ahí, y es una mascarilla de té verde, es lo único que entiendo realmente, ella me dijo que no supo ni de qué me la regaló, pero bueno, la verdad es que se me figura que debe estar súper genial, ya después les contaré qué me pareció, y ya tenía ganas justamente de probar una, así que gracias a Karen ya la podré probar. Y me regaló una cosa más, que es esto, es Vimo de Hora de Aventura, como verán, y es un monedero, bueno, es así, supongo que le puedo meter lo que yo quiera, es una bolsita así, tiene un cierre, y aquí esto como para colgarlo en algún lado, no sé, me encantó, está genial, es así como de peluchito, y sí, muchas gracias a Karen por los regalos, me encantaron. Ahora tengo aquí otro regalito, que este fue de mi amiga Sandy, probablemente ya la hayan visto en un video de mi segundo canal, y bueno, ella me regaló esto, que es una cartera, está súper bonita, está pequeña, no sé si se anote, me encanta, le abres aquí, y aquí van los billetes, y luego acá tiene un cierre, donde van las monedas, la verdad es que me encantó, está pequeña, está práctica y muy bonita. Y también me regaló esto de aquí, que es un collar con unos aretes de estrellita, están súper súper hermosos, la verdad es que me encantaron, todavía no los uso, pero seguramente ya pronto me los pondré, están muy bonitos, me encantaron, y pues muchas gracias a Sandy por el regalo. Lo siguiente es este regalo de aquí, y este me lo dio una chica que se llama Bere, en la reunión de Plaza Satélite, y es una pulsera, se las voy a enseñar, está súper súper bonita, ahí la ven más o menos. La verdad me gustó un buen, es como en tonos grises, blanco y así, me gustó mucho, está súper súper combinable, y muchas gracias a Bere por el regalo, la verdad es que me súper súper encantó. Lo siguiente que tengo aquí, también fue un regalo de esa reunión en Plaza Satélite, pero este me lo dio Patty, que es la chica con la que hice el intercambio, que también seguramente ya la vieron en algún video de mi segundo canal, y ella me regaló esta bolsa, que está súper genial, me encantó, está muy bonita, colorida, y también tiene negro, no sé, me encantó, y se me hace que está súper súper funcional, para muchas cosas, no sé, me encantó. No tenía una bolsa de este tipo, así que muchísimas gracias, me parece súper súper linda. Y también me regaló esto, que también me fascinó, lo vi, fue así de, oh, y ya se me enredó, ya. Es este collar, como verán está larguísimo, y es fuchsia, me encantó, está genial, y seguramente me lo estaré poniendo muchísimo, así que bueno, muchas gracias a Patty por el regalo. El siguiente regalo me lo dio Gaby, y son dos perfumes de Avon, no sé cómo se pronunció esto, Latin Attitude, no sé, francamente, pero me encantan estos perfumes, es así el perfume, es azul, y me encanta la verdad, este ya lo he usado otras veces, y es de mis favoritos, entonces bueno, muchísimas gracias a Gaby, de verdad me encantó, y me regaló algo súper súper genial, que se los voy a enseñar, de verdad me encantó, y es esto, ni siquiera lo he sacado para que lo vean, y son unos aretes, son unas manzanas azules, como verán están súper geniales, a mí me encantaron, y bueno, muchas gracias Gaby, de verdad me fascinaron estos, ya pronto los usaré, no los he sacado porque quería enseñarlos así en el video. Otra cosa que me regaló Gaby, pero que ya no tengo, fue una rebanada de pastel de trufa, estaba buenísimo, pero como el día de mi cumple salimos a una plaza y así me lo dio, y en ese momento me lo comí para evitar pues que se fuera a quedar fuera del refrigerador todo el día, y que al final ya no fuera a estar bien el pastel, entonces ese, pues ahora sí que no les puedo enseñar ni una foto ni nada, pero en verdad estuvo súper delicioso, me encantó. Y bueno, otra cosa que también me regaló Gaby, es este letrero que dice princesa, como verán, me encantó, tiene una coronita, es muy brillante, tiene así glitter, aunque no sé si lo puedan ver porque no hay mucha luz, pero me encantó, todavía estoy pensando si ponerlo en mi puerta afuera o adentro, o en un lugar donde se ven los videos, todavía no sé, pero en verdad me pareció súper lindo, y bueno, pues tampoco lo he puesto para enseñárselos, no sé, simplemente me encantó. Y otra cosa que formaba parte del regalo, aunque no fue propiamente un regalo, digamos, es este moño, con esta decoró la caja, fue el que le puso como moño, ahora sí, a la caja donde me dio mi regalo, y me encantó, está súper bien hecho, súper bonito, no sé, me fascinó, así que seguramente también lo usaré para algo, todavía no sé para qué, pero lo voy a guardar y lo voy a usar para algo. Y lo siguiente que les voy a enseñar también fue un regalo de la reunión de plaza satélite, que me dio una chica que también fue súper súper linda, y es Nati. Bueno, ella la verdad es que me regaló bastantes cosas, les voy a enseñar, me dio el regalo en esta bolsa, grandísima, me sorprendió. Y lo primero es esto, y es un pantalón, está súper bonito, abajo tiene así un diseño, y en las bolsas también, la verdad es que está súper súper bonito, en verdad me encantó, y muchas gracias Nati. Y bueno, también me regaló esto, que son unas toallitas húmedas para el rostro, así desmaquillantes, de la marca Kirkland. No sé, la verdad me encantaron, estas ya las empecé a utilizar, y están súper geniales, de verdad quitan muy bien el maquillaje, y pues sí, me encantaron. Y también me regaló unos accesorios. Lo primero es este collar, que también me encantó, es un corazón, es así como color cobre o bronce, más bien creo, algo así. Me gustó mucho, tiene piedritas, y es bastante largo, lo cual me encanta. Y me regaló también dos anillos, es este de aquí, que es como un corazón, y está genial, me encantó, porque esa cosa que tiene en medio, como que le da un toquecito diferente, y me fascinó. Y pues bueno, tiene así piedritas rojas, y es ajustable. Y me regaló otro, yo nunca había tenido de este tipo, y es un anillo así doble, como verán. Me lo voy a poner para que vean, como queda. Es así, te quedan estas tres figuritas, y por abajo se ve así. La verdad está genial, yo nunca había tenido uno así, me encantó. Y bueno, muchísimas gracias a Nati por el regalo, en verdad todo me encantó. Hola chicas y chicos, espero que estén súper bien, pues hoy les traigo el video de mis regalos de mayo. Realmente no compré nada, así que solo son regalos. Y les voy a enseñar este, que es el último que he recibido. Y es de una chica que conocí, porque como saben vendía algunas cosillas, entonces le hice una entrega personal, nos vimos, y muy linda me dio un regalito. Así que saludos a Cered. Y bueno, ahí les enseño más o menos que tiene dentro esta bolsita, bueno no se ve, pero tiene algo. Y les voy a enseñar así de a poquito lo que tiene. Lo primero es esto, que ya habían visto una parte, y son unos accesorios. Lo voy a sacar todo para que vean bien. Lo primero es esta de aquí, que es una pulsera que me encantó, en verdad me enamoré de esta pulsera, está genial. Son símbolos de la paz de colores, es demasiado, demasiado mi estilo, en verdad me encantó. También otra pulsera, que es esta verdecita, que también me encanta, está muy muy bonita. Y bueno, me gustó muchísimo también. Y ahora son unos aretitos. Primero estos, que son como unas perlitas y unas florecitas, que también me encantaron. Como saben ya, desde hace un tiempo estoy empezando a usar también aretes pequeños, entonces me gustaron muchísimo, en verdad. Y los siguientes son otras perlitas, pero son diferentes, no sé si ustedes lo vean bien, pero son de una tonalidad diferente. La verdad me encantaron, porque estas son súper súper fáciles de combinar con todo, así que está súper genial tener unas así. La siguiente que también venía en la bolsita, que les voy a enseñar, son estas tres muestras. No sé si distingan. Les voy a enseñar una para que vean bien. También es de esta. Son muestritas de, me dijo que era humectante para piel grasa, de la Roche-Posay. He oído muchísimo a esta marca, no sé si la pronuncié bien, pero la he oído muchísimo así recomendada para piel con problemas de acné, piel grasa y eso. Así que ya quiero probarlas, solo que no las había probado, porque quería que vieran las cosas completas en el video. Pero sí, ya les comentaré qué tal me funciona. Y faltan otras cosillas. Lo primero es esto, que tampoco he abierto, todo lo dejé sin abrir para enseñárselos. Es un delineador café. Lo voy a abrir para enseñarles bien cómo es. Es este, como verán, creo que sí es café. Ahí pueden ver la línea. Ya no sé si es café o es negro, la verdad, pero me encantó, está súper súper genial. Y lo voy a usar, aparte está grandísimo, así que me va a durar bastante. Ya les contaré también qué tal me funciona. Y muchísimas gracias, me encantó. Es de NYC, por si quieren ver el dato. Pero bueno, como son regalitos, pues no les puedo dar mayor información de las cosas, ¿verdad? Y lo siguiente es esto, que no creo que distingan, pero es un lápiz delineador para labios, como verán, de esta marca, que no sé cómo se pronuncia, pero es esa de los perfumes y esas cosas. Y bueno, aquí dice, lápiz delineador para labios. Y el color es este, como verán. Yo lo noto así como un rojo cereza, más o menos. No sé, como con toquecitos de rosa. La verdad, me encanta este color. Saben que yo amo los colores vivos. Y bueno, esos fueron los regalitos. Muchísimas gracias a Cered. De verdad, me encantaron. Además, la bolsita en la que me lo dio está hermosa. Se ve que, no sé, realmente es un regalo con cosas que a mí me gustan demasiado. Y pues, no sé, es... Es bastante padre recibir un regalo así. Sobre todo una persona que, pues, realmente es la primera vez que la veo así en persona y que sea algo tan yo. Realmente muchas gracias a todos los que me regalaron. Tanto de quienes ven mis videos como de quienes ya me conocen así en la vida normal. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que se acordaron de mí y que me regalaron algo. Bueno, de verdad, no sé. Realmente no me esperaba tanto. Así que, muchas gracias. Me felicitaron muchísimas personas y me dieron regalos. Y es así como que, guau. O sea, en verdad creo que me ha encantado este cumpleaños porque muchas veces, como mi cumpleaños es cerca del Día de las Madres, ninguno de mis amigos puede y a veces lo tengo que pasar sola y así, no siempre, pero sí ha pasado. La verdad es que me la he pasado súper bien tanto en la reunión que hice con mis amigos más cercanos el día de mi cumpleaños como la reunión con ustedes. La verdad me la pasé súper bien. Ahorita solo ha sido la de Plaza Satélite pero después haré un vlog para contarles cómo estuvo la celebración de mi cumpleaños durante todo el mes. Todavía falta la reunión en Bellas Artes. Así que, bueno, una vez que eso haya pasado les contaré cómo estuvo todo que la verdad me la he pasado súper bien. He tenido un mes lleno de mucho trabajo muchas cosas que hacer pero también muchas cosas que hacer en el aspecto de salir y todo eso, no sé, me la he pasado realmente bien. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por felicitarme a los que me regalaron algo muchas gracias a todos y pues, si hay algo más síganlo viendo y si no, pues nos vemos en nuestro próximo video. Bye!